El próximo mes cumplirá 14 años, pero por su buen desempeño en la categoría, se decidió a competir en categorías superiores. Mel Reasco estuvo en el torneo nacional Sub-18, que se disputa en las canchas del Quito Tennis y Golf Club, como parte de su preparación para los próximos eventos internacionales. El 28 de junio viajo a Europa, y son en cinco países, que es Francia, Holanda, Alemania y Bélgica. Luego viene un mundial también. Sí, que es en República Checa. La pichinchana actuará en la gira europea de la COSAD, antes de competir con Ecuador en el Mundial Juvenil de la República Checa. Sí, creo que allá en el Mundial van las mejores de todo el mundo, y hay que dar lo mejor de nosotros allá. Reasco sueña en grande, y ya se ha planteado jugar a nivel profesional y levantar el trofeo del Roland Garros. Gracias. 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 Gracias.